Diputada Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, nos interesa mucho saber su opinión respecto a la propuesta que se hizo el pasado jueves por parte de Carola Viveros sobre el abuso erótico sexual en el que se adhirieron prácticamente todas las fracciones. Es un tema aparentemente sencillo, pero es muy delicado. Claro, tiene su grado de complejidad, porque lo cierto es eso, cómo llega el fiscal en primera instancia a la conclusión de que sí, para consignar. Es sin duda alguna un tema complejo, pero con los elementos de convicción que aporte la víctima, seguramente será más fácil llegar a una consignación. Y pues que una vez que esto suceda, pues tener en el ámbito judicial al, pues de alguna manera inculpado y que en este sentido se pueda actuar en consecuencia. La mujer obviamente es objeto de todo tipo de violencia, sin duda alguna, y estos son los extremos, al igual que los golpes. Es el extremo de lo que muchas veces vive la mujer y que por no perder su trabajo, por otras circunstancias, pues muchas veces calla, muchas veces está padeciendo en silencio. Y entonces, qué importante es que una mujer se sienta respaldada. Y creo que las mujeres, pues tenemos ese compromiso de ser solidarias. Y qué bueno que hoy la diputada, bueno, levanta la voz y que todas las fracciones legislativas hemos suscrito, pues de alguna manera su iniciativa. Y en ese contexto, bueno, pues va a salir favorable y que su implementación es la que hay que de cerca darle seguimiento a efecto de que se cumpla. Porque otro de los aspectos importantes es que aun cuando hay disposiciones, aun cuando la ley determina cuáles son los casos en donde en un momento determinado se tiene que fincar responsabilidad, no pasa, no sucede. Porque en Veracruz, como en otros estados también, se le resta importancia a una declaración de una mujer con relación a la violencia de la que es objeto. Y entonces es importante que le demos seguimiento, que le demos seguimiento para que haya la aplicación de la ley. Porque ese ha sido el talón de Aquiles, ese es el meollo del asunto. Y en Veracruz, pues ha sido impunidad, 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 impunidad. Entonces creo que hoy se viven nuevos tiempos y hoy que la gente exige transparencia, exige rendición de cuentas, exige pulcritos en la implementación de la procuración de la justicia, pero además también en la impartición de la misma. Hoy que vivimos nuevos tiempos en Veracruz, quienes son los responsables de procurarla, de impartirla, tienen que hacerlo de manera ejemplar. Diputada, pero esto no puede causar algún tipo de controversia. Obviamente puede haber algún tipo de, no sé, protesta por parte de algunos grupos, no sé si son mayoritarios o minoritarios, que tienen prácticas sexuales que rayan en la violencia. Hay grupos denominados BDSM, por ejemplo, en donde la práctica sexual, erótica sexual, conlleva hasta cierto punto a un determinado grado de violencia. Esto también podría generar incluso que, por otro lado, una nalgada también sea considerado un abuso erótico sexual. Entonces esto no generaría algún tipo de polémica. La controversia siempre va a existir. Aquí lo que se busca es que haya justicia. Esto es, que cuando una mujer se sienta ofendida, agraviada, mancillada, tenga esa libertad de acudir, pero sobre todo que va a ser atendida, que va su queja, su denuncia, va a ser escuchada y que en su momento va a actuar la autoridad responsable. Porque obviamente, si hay quien lo permita, no se puede actuar. Esto es para el caso de aquella mujer que vaya y denuncia. Y en ese contexto, pues la autoridad responsable tiene que actuar. Entonces para esos casos es que en un momento determinado se tiene que legislar. Quien tenga, pues, a bien permitirlo, aún a sabiendas, que hay instrumentos de protección para la mujer, bueno, ya es la decisión de cada quien. Sería en el caso de prácticas consensuales. Así es. Bien, diputada, ¿algo más que desea usted agregar previo a la sesión del día de mañana? Bueno, pues en esta oportunidad creo que algo que es bien importante es la unión familiar. Que con nuestros seres queridos, con la familia, con los amigos, con la sociedad en su conjunto, pues estemos dando, sin duda alguna, al supremo creador, ¿no?, pues las gracias por casi permitirnos ya estar en el 2017. Que sea un año de, además de, pues, bendiciones de unión familiar, que sea un año donde los sueños, los anhelos, las esperanzas, las ilusiones de cada familia veracruzana se cristalicen. Y por qué no decirlo de las familias del mundo. Hoy que hay una descomposición social tan fuerte, creo que en la familia es donde está la clave para recomponer muchas cosas. Así es que esa unión familiar debe prevalecer. Hacemos votos porque así sea. Muchísimas gracias. De repente, de repente falla. Pues. ¿Puedes decirle que están obviamente, gracias? ¿Están recibidos? Pues vete tú, hija. Porque a las ocho ya se puede. Y ya se puede. ¿Por qué? 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 O sea, ya el tema de la ley. Ya sabemos. No sé qué otra cosa quieran agregar, pero no. Muchísimas gracias. Pero de qué estamos. Gracias.